Se acerca el atardecer Y solo a mi me puedes ver Al momento del eclipse Me siento sola otra vez Eclipse La falsa oscuridad Su rostro mostrará Cubre la sangre de tus ojos Se siente como un fantasma Siguiendo cada movimiento No te amas, no te desmas Acabaré con tu sufrimiento Puedes ver el lado oscuro de la luna Sin miedo lo voy a enfrentar No tengo dudas Ready, set, go Take me for love Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Star, star, your moon's dark I will be your moon star Dark, dark, hidden in the dark side of the moon Yeah, star, star, your moon's dark I will be your moon star Voy a brillar sobre el mundo oscuro Al momento del eclipse Que el mundo quede inmerso en la oscuridad Yo seré quien te ilumine Seré tu estrella Light up, light up, light up Y yo te salvaré With my light Al momento del eclipse En esta oscuridad Yo seré tu luz Yo seré quien te ilumine Yo seré quien te ilumine Yo seré quien te ilumine Tú puedes ver el lado oscuro de la luna Sin miedo lo voy a enfrentar No tengo dudas Ready, set, go Take me for love Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Star, star, your moon star I will be your moon star Dark, dark, hidden in the dark side of the moon Yeah, star, star, your moon star I will be your moon star Despertaré tus instintos putos What? Al momento del eclipse El mundo quede inmerso en la oscuridad Yo seré quien te ilumine Seré tu estrella Light up, light up, light up Y yo te salvaré With my light Y yo te salvaré Al momento del eclipse En esta oscuridad Yo seré tu luz Yo seré quien te ilumine Yo seré quien te ilumine Seré tu estrella Light up, light up, light up Al momento del eclipse El mundo quede inmerso en la oscuridad Yo seré quien te ilumine Seré tu estrella Light up, light up, light up Y yo te salvaré With my light El mundo quede inmerso en la oscuridad Y yo te salvaré Al momento del eclipse En esta oscuridad Yo seré tu luz Yo seré quien te ilumine Yo seré quien te ilumine Ahora soy experta en adaptarme El mundo habla y piensa diferente Ya me cansé de preocuparme Lo que otros digan ya no es de mi interés Yo seré tu luz